¡Muy buenos días! Bienvenidos a un nuevo análisis mañanero. Bueno, ya estamos aquí después de fin de semana, que ha estado un poquito aburridito. Resulta que según hemos pasado a empezar la semana, comienzo de semana, bueno, ahí se nos menea Bitcoin. Bien, pero además pasando bastantes cosas, por lo menos una que yo considero importante. Y os lo voy a decir desde el minuto uno. Vamos a ello. Venga. Primero, ya vimos ayer que estábamos pendientes de esta línea de tendencia, que era la que teníamos que rebasar. Hizo una falsa salida y se nos vino ajo. Decía, ¡ay, que nos vamos a la línea de tendencia! Y bueno, pues ahí estuvo, ¿vale? Dentro de esta línea de tendencia. Vamos a verla, porque claro, tenemos toque claro, un toque claro. Aquí hubo un fake out, si lo vemos en diario. Y estamos, pues eso, a rozar esa zona. Bueno, en principio, rápidamente, lo mismo que pasó la vez anterior, en el momento que hemos entrado dentro de esta zona TP1, comprendida la parte superior por los 29.170 y la parte inferior 28.840, ¿vale? En el momento que entramos, ¡pum!, hemos salido otra vez disparados hacia la zona de resistencia, 29.520 más o menos, ¿vale? Entonces, aquí entramos, rebotamos rápido, o esta vez hemos entrado y hemos rebotado rápido, sin necesidad, inclusive, de bajar tan alto. Bueno, pues bien, eso nos va dando una indicación de algo, pero, ¡ojo! Dos cositas. Una, primero, en el indicador alerts, que lo tenemos aquí abajo. Vamos a verlo mejor aquí. Venga, tiramos nuestra línea de tendencia, ¿vale? Y vemos que ha ido, tenemos un gran cuerpo, un cuerpo más pequeñito, otro más pequeñito, y van mínimos ascendentes. Y estamos a puntito, ¿vale? Hemos ido a tocarlo una vez, ¿vale? A ver si vamos a tocar y pasamos la línea punteada roja. En el momento que pasamos la línea punteada roja, ¿qué significa? Significa que nos vamos normalmente para arriba. Aquí veis que hicimos 200 y no pudimos, y nos vivimos al carajo, ¿vale? Entonces, vamos a ver si esta vez, ¿vale? Esta es la señal, si esta vez consigue hacerlo, en consonancia con qué? Con que vimos el RSI de 50, ¿cómo intentó pasarlo y no pudo? Y ahora vemos cómo estamos tonteando en la zona después de haber venido por estar por debajo bastante tiempo ascendiendo, el RSI también, la línea blanca. El precio lo ha intentado también. Vamos a ver si esta vez rompemos precio y rompemos RSI, ¿vale? Esa es un poquito la parte importante, la parte importante que está pasando y es la que nos tenemos que fijar por contra, por contra. Si resulta que ahora viene y nos rompe esta línea de tendencia alcista y nos la rompe para abajo, entonces, si rompemos esta línea de puntos verdes, ¿qué pasa? Pues como vimos aquí, nos fuimos al carajo, ¿vale? Visteis que en este punto la rompió, hizo un pullback y se vino abajo, y a partir de ahí, mientras haya cuerpo... Malamente, malamente. A ver, son caídas muy pequeñitas, son caídas muy pequeñitas, poco movimiento, poco volumen, pocas ganas en el mercado. Además, hemos comenzado la semana un poquitito, solamente un poquitito rojos, ahora se ha puesto verde, ¿vale? De los S&P 500, fijaros el oro, también cómo está rojo, rojito, poquito, ¿no? Un 0,20. Pero la realidad es que ahí está. En cuanto a dónde está, dónde lo tenemos, los futuros del CME, el canal que tenemos marcado, ni siquiera se acercan a la línea de tendencia de este canal, las zonas de máximos, ¿vale? Y unas zonas de mínimos bastante claras, creo que este es el canal correcto. A partir de aquí, bueno, pues vamos a ver si venimos a la línea de tendencia, lateralizando, cómo... O hacemos una falla y nos vamos para arriba, que también puede ser, es decir, no tocar la parte inferior, ir al 50%, pelear un poquito, igual que aquí estuvo peleando, en apoyo, y ya ir arriba. Otra vez, podría ser, podría ser. También, si nos acercamos y sigue habiendo mucha indiferencia en el mercado, no sigue habiendo ganas, podemos perderla en favor del soporte de 25%, cosa que sería maravillosa. Pero, como el mercado, como siempre, no hace lo que queremos, pues es lo que tenemos. Ethereum, por su parte, bueno, pues de momento diario ve la velita verde, que está bastante bien. Por cierto, el cierre semanal de Bitcoin, importante detalle a tener muy en cuenta, ¿vale? Vamos a ampliarlo, muchas líneas tengo yo por aquí. No es un martillo, ¿vale? Esto es una mazaguarra, no es un martillo, ¿vale? Es una vela roja negativa, punto pelota, ¿vale? Entonces, no nos hagamos puzles, porque es que he visto algunos puzles por ahí, que madre del amor hermoso, para echarlo de comer aparte. Por su parte, el total market, bueno, pues un poquitito verde, bien. La dominancia de Bitcoin, más verde, ayer subió bastante, ¿vale? Esto para que es un 0-19, me parece que es una tontería, pero no, no. Es bastante, en base a lo como se muere el mercado. Y hoy, bueno, pues un poquito más. Y además con más volumen, más madera, ha llegado una parte inferior de RSI. Puede estar aquí tonteando mucho tiempo, por debajo del 50, ¿vale? Haciendo el gamba y seguimos bajando. Yo creo que deberíamos de bajarnos a la zona de 49, pero lo que yo crea es indiferente. El dólar index vuelve a la carga, vuelve al ataque del punto de pivote. A ver si es capaz de llegar a él, cerrar cerca o volver a perderlo. Eso no lo sabe nadie. No lo sabemos, no tenemos ni idea. Porque, aunque la economía estadounidense está dando, bueno, sí, sigue aguantando bien. Está bastante sana dentro, dentro de los parámetros que podamos esperar. Bueno, pues no es lo maravillosa que parece ser. Bueno, Ripple está rippleando, sigue en la zona de acumulación, en toda esta zona de soporte, que la está aguantando bastante bien. La zona de 0,70 sigue siendo su sino. Vamos a ver, porque ahora tengo una petición que me hicisteis ayer. Y mira, vamos a ver la primera. Ya aquí está. Vamos a ver por Coti. Coti, Coti. Hay gente metida en Coti. ¿Cómo os gustan las Alcoins? Madre mía, ¿cómo os mola? Pero bueno, oye, está bien si todo es lo que hay. Si te gustan las Alcoins, las Alcoins. Si te encuentras cómodo con ellas, fantástico. Si ganas dinero con ellas, maravilloso. Bueno, pues parece que está queriendo hacer un doble suelo, en principio. ¿Vale? Tenemos, vamos aquí, de aquí a aquí, tenemos esa zona. Ahí. ¿Vale? No ha cerrado por debajo, ha hecho una especie de... Que se cierra un poquito por debajo y ahora me voy para arriba. Está bien, está bien. Esto es una figura muy típica. Lo normal, lo normal es que ahora vaya para arriba. Veremos a ver que la línea de RSI siga subiendo, ¿vale? Y cruce esta línea de medias y siga arriba, en principio. Ahora, ¿qué pasa? Que tiene una zona de resistencia importante. En la zona de 41, 42 RSI. Vamos a ponerle una línea. Vamos ahí. 41, 74 nos da, ¿vale? Vemos cómo ha sido una resistencia, luego ha sido un soporte, aquí estuvo tonteando y ahora, pues bueno, a lo mejor se encuentra un poquito el camino duro y no puede y se viene abajo. ¿Vale? Puede pasar. Vemos que, bueno, pues históricamente, ves, ha sido una zona de resistencia, ha sido una zona de soporte. Aquí, bueno, la perdí un poquito y enseguida se fue para arriba. Entonces es una zona súper importante RSI. Tenerla muy en cuenta y a partir de ahí, pues, objetivos. Es decir, ¿qué necesitamos? Lo primero, cruzar la media y la zona de RSI. Después, a la zona de 50, vemos que también resistencia, resistencia, esta es una zona típica en todos los valores, ¿vale? Resistencia. El pasar, el pasar, en este caso, yo creo que este punto de pivote que tenemos aquí en el RSI, en la zona de 50, 23, con este punto de pivote que tenemos aquí, que además fue resistencia anteriormente, esto nos daría alas, ¿vale? Posiblemente, pero, a ver, creo que es una apuesta arriesgada la que estáis haciendo, pero si os sale bien, puede ser muy buena, ¿vale? En cuanto a la línea de tendencia, fijaros si desde cuando no veo COTI, madre mía. La línea de tendencia original, ahí está, sería esta, la principal. Tenemos cuatro toques, ruptura, un apoyo y dos apoyos, ¿vale? Lo que decimos siempre, el que haya una ruptura no quiere decir que ya hayamos roto la tendencia, porque la tendencia siguió bajista. ¿Por qué? Porque no fue capaz de pasar el máximo relativo anterior que estaba aquí. Y alguno dirá, bueno, podía ser este, sí, podía ser este, pero es que pasaron las mechas, pero no pasaron los cuerpos tampoco. Entonces no hubo chicha en ese momento, ni limón, a pesar de que el R6 se disparó, con lo cual nos vamos abajo. En la siguiente tampoco podemos con los anteriores, nos vamos abajo y así suma y sigue. De momento la figura tiene pinta de doble suelo, ¿vale? Eso sería lo fantástico. Hay que romper, hay que romper, para, a ver, vamos a ampliarlo para que se vea bien. Hay que romper esta tendencia, en principio, ¿vale? Ahora mismo es la que yo buscaría la ruptura. Y encendemos el árbol de Navidad, vamos a ver las medias, que por cierto no la hemos visto en Bitcoin y hemos visto como la media de 4 horas de 50 la ha pasado, esto es súper importante, ¿vale? ¿Y qué tenemos? Pues tenemos cruces de medias a la baja. Veis como el All-in-One aquí nos está dando, el cruce de medias a la baja nos está dando una cruz y una pelotilla roja. Esto quiere decir que nos vamos al carajo. Para los que estáis utilizando el All-in-One, os digo, cuando la tendencia es bajista, a los cruces verdes no les hacemos ni caso, ¿vale? Esto es así. Es decir, mientras nuestra línea nitro esté bajista, yo no le hago caso a los cruces verdes. En este caso, tengo un cruce verde, pero está bajista. Dices, joder, ¿y esto me lo pierdo? A ver, estamos en diario. Si amplías y te vas a 4 horas, por ejemplo, vas a ver otras cosas y vas a ver otros momentos completamente distintos. Entonces, probablemente, puedas coger algunos, ¿vale? En los que estamos, por ejemplo, horizontales, que vamos a ver cómo detectar las tendencias correctamente. En un vídeo de esta semana, el vídeo de sábado, sábado, será ese, ya os lo digo. Y también os digo que esta tarde, a las 8 y media hora Madrid, estaremos en directo para que podáis pedir lo que queráis. A ver, lo que queráis, ya me entendéis. Para pedir análisis de lo que queráis. Entonces, bueno, en este caso podríamos haber entrado aquí. Además, si encima es una zona de soporte, que aquí fue resistencia en toda esta zona, aquí fue un soporte, 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 me dan cruce, me voy a la alza, me da cruce de medias, pues entro. Tengo pullback y para arriba. Entonces, bueno, eso está bien. Hay otras que no, pero como norma general, si nuestra línea está descendente, yo cojo los cruces rojos, cruces rojos, cruces rojos, cruces rojos. ¿Que luego tenemos cruces rojos en las partes inferiores? Claro, evidentemente, nada funciona correcto. Pero, ¿por qué yo no iba a poder coger este cruce rojo? Bueno, primero estoy en un punto de pivote importante de diario, con lo cual, ahí, ni de coña, en un soporte, yo no puedo coger una señalada baja. ¿Sí? Entonces, bueno, a partir de ahí ya cada uno ir viéndolo. Bueno, más cosas. Vamos a diario otra vez. No tenemos aquí más que decir. Vale, tenemos Cardano. ¿Dónde está? Cardano, ¿dónde está? Es Tardano, aquí. Tarda, tarda, Tardano. Un puntito la baja. Vale, tampoco es demasiado. Está en la zona de resistencia que queremos que pase. No hay manera, no tiene chichar y limona, pero tampoco pierde esta línea de tendencia. Con lo cual, bueno, mientras esté por encima de esta línea de tendencia, seguimos alcistas, seguimos buscando el largo de Cardano. Ni más ni menos. En el momento que la pierda, podremos buscar un corto o podremos, bueno, ya cada uno esperar simplemente, tener paciencia y esperar el momento en el cual podamos encontrar ese largo que estamos buscando. Porque no hay por qué entrar en futuros. Vuelvo a insistir. Cada uno entra en la temporalidad que quiere y que más cómodo se encuentra en el mercado. ¿Qué más teníamos por aquí? Teníamos, bueno, Ripple ya la habíamos visto. Gala Games. Yo no sé qué os pasa con Gala Games. Os gusta bastante. Ahora vemos Filecoin también. Gala Games, pues parece que quiere hacer aquí. Hizo este suelo. Parece que está jugando a hacer, ¿veis la M? Hacer un doble suelo para luego ir al alza. Entonces, el dibujo en principio, ¿vale? Tenemos uno, dos, tres, cuatro. ¿Vale? El cuatro posiblemente no sea con el ángulo que yo lo he dibujado, sea un poquito más aquí para ir a hacer pullback. Tendríamos un suelo y dos suelos. Y a partir de aquí, venimos, pasamos el soporte, nos apoyamos y ya la línea de tendencia. Eso sería el movimiento telegrafiado bastante bueno. Pero no siempre funciona. Fijaros cómo anteriormente ha hecho algo parecido. ¿Vale? Y esto es importante. Tenemos uno, dos, tres. Joder, espérate. Estoy yo dibujando. Uno, dos, tres. Doble techo. Y buscamos el doble suelo. ¿Vale? Ya tendríamos doble suelo. Teníamos doble techo también. Uno y dos. Y buscamos al alza, pullback y luego iríamos a buscar la ruptura. Y no la encontró. Algo pasó en el mercado que le mandó al carajo. Por eso es importante estar muy atento a las noticias que pasan porque a veces no es culpa de la estructura técnica y es una cuestión de fundamentales. Y pasa en el mercado cualquier cosa. Y esto es de cuando Bitcoin cae. Pues Bitcoin cae, altcoins caen. Punto pelota. No hay más en ese aspecto. ¿Vale? O sea, dependemos en el tema de altcoins. Yo por eso las tradeo más bien poco. Como ya sabéis. No soy de los que le gustan. Bueno, pues... Por muchos motivos. En fin. Esto es lo que tenemos. No tenemos más peticiones. Así que terminamos con Bitcoin. Estamos aquí haciendo una vela de cuatro horas. Bueno, después de terminar esta que se ha comido un poquito de la anterior. A ver si quiere aguantar o va a hacer un pullback hasta la línea de tendencia o qué narices quiere hacer. Porque Bitcoin es así. ¿Qué narices quiere hacer? ¿Vale? Yo apostaría, de momento, ¿vale? Por la tendencia que tiene de mínimos que tenemos aquí. Sin embargo, vemos que la fuerza de máximos no es tal. ¿Vale? No existe de momento. Más lateralidad tonta. Es decir, que la zona de 29.520 se nos está resistiendo bastante. A no ser que tengamos una vela con bastante impulso y bastante volumen. No le veo ninguna gracia todavía. ¿Vale? Así que vamos atentos a las noticias, a ver qué pasa. Y como digo siempre, invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Gracias por ver el video.